Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este vivo. Hoy vamos a estar haciendo un poco predicciones para España. Se los tenía como prometido, así que vamos a ver un poco qué va a pasar con las elecciones, ¿sí? Con las elecciones en España, qué es lo que se viene para todos ustedes, mis amores, mis hermanos españoles. Desde ya les agradezco, por supuesto, si sos nuevo en este canal, te suscribas, formes parte de esta comunidad esotérica. Y, por supuesto, a vos, que estás siempre del otro lado de mi banca siempre, gracias totales por estar y compartir estos ratos conmigo. Vamos a estar analizando un poco lo que es la Revolución Lunar de España, que va desde el 7 del 7 hasta el más o menos mediados o principios de agosto. Con lo cual va a estar cubriendo el momento en el que son las elecciones, que tengo entendido son el 23, si mal no lo digo, sería este fin de semana. Así que, bueno, sí quiero decirles, España, que se preparen. Se preparen porque es muy probable que muchos de ustedes, que van a estar haciendo una elección sobre un rumbo, como te lo había dicho en un video anterior, te invito a que vayas a los videos de predicciones, donde vas a encontrar un tablero, si mal no lo digo, que hice para todos ustedes, donde les decía claramente que España iba a elegir un rumbo y que se iban a adelantar las elecciones. Y decirte que, como digo, España va a elegir un rumbo y puede ser que vos esto lo vas a estar celebrando. Pero quiero que tengas muy presente que lo que viene para España va a ser realmente caos y conflicto. Viene un tiempo realmente muy complicado a partir de esta elección, porque probablemente va a haber ganadores, pero esos ganadores van a tener mucho conflicto a la hora de gobernar. Entonces, es muy posible que acá la gobernación va a tener que ser una coalición con ciertas cosas que por ahí no van a ser las que muchos elijan. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar un poco esta revolución y como les digo, también voy a hacer un poco de mirada sobre los tránsitos puntualmente del día de la elección y también un adelanto que te voy a estar haciendo para lo que es la revolución solar del año que viene. España cumple más a fin de año, es del signo... O sea, tiene la revolución solar más adelante, pero nosotros vamos a estar mirando, como digo, este momento, esta transición y ya te hago algunos adelantos para que sepas cómo va a transcurrir el próximo periodo también. ¿Ok? Luego lo vamos a profundizar. Entonces, te van a estar apareciendo por acá también carteles, donde vas a tener la página web para que puedas acceder a todo lo que son servicios, consultas, tarot, astrología, bola de cristal, media unidad, registros akashicos y también a los cursos, ¿sí? Entonces, España, revolución. Lo primero que vamos a estar mirando, y te estoy compartiendo la carta, es que vamos a tener a un Plutón en el grado crítico, casi tocando la estructura del medio cielo. Y el medio cielo tiene mucho que ver con las esferas del poder. El poder, en astrología mundana, tiene mucho que ver con lo que son los gobernantes, la esfera que administra el país. Entonces, ya Plutón, en ese grado crítico, queriendo ingresar a lo que es el medio cielo, nos está indicando que viene un tiempo de grandes cambios, ¿sí? De grandes cambios. Un periodo de posiblemente mucha depuración y muchas cosas que posiblemente también van a estar saliendo a la luz. Vienen cambios. Grado crítico, un cambio de estructura y de poder, y una conformación, ¿sí? De cómo está conformado el poder a nivel del gobierno español. Entonces, siento que este cambio es un cambio radical que va a regir las estructuras para los próximos años del país. O sea, que no es algo como... Es como si fuese un ciclo que inicia para España. Y este cambio es como esa puerta de entrada hacia un montón de cambios que vienen detrás de esto, ¿sí? Entonces, una casa 10 que podemos ver, que es puntualmente la casa de la esfera del poder, que está uranizada porque es en el signo de acuario, regente urano. Y esto nos habla de... Es un sistema que va a traer sorpresas. Sorpresas, ¿sí? Y va a haber que adaptarse a los cambios y a las estructuras nuevas y a nuevas condiciones. Nuevas condiciones que cuando hablamos de urano, es como que ahí yo siento que va a ser más una agrupación, ¿no? Como lo que gobierna, no tanto una persona, ¿sí? Y desde ya decirles que una casa 10 con urano como regente nos habla de sorpresa. Muchas sorpresas, muchas cosas posiblemente que, como digo, ¿no? Van a generar cambios de estos que te dejan como medio... Y, ¿no es cierto? Y va a haber que ver cómo adaptarse un poco a toda esta situación. Fíjense que en esta revolución lunar el ascendente es el signo de Tauro y justo es un ascendente en conjunción a urano, de vuelta. El ascendente del país tiene mucho que ver con la identidad y el carácter de una nación. Y el sentido de patriotismo. Entonces, es un cambio de identidad y de carácter lo que viene para España. No es solamente cambiar un gobernante o un gobierno. Es un cambio de identidad y de carácter para el país. Con urano como protagonista de estas elecciones y de este momento clave. Urano, el rayo intempestivo, ¿no es cierto? Que de repente te puso toda la tierra a temblar. Y esto va a traer, como dije, cosas repentinas, cosas sorpresivas, inesperadas. Y un momento yo siento también de gran inestabilidad. ¿Ok? Entonces, pone a temblar las estructuras. También mucho va a poner a temblar las estructuras, tanto parlamentarias como del sistema. No es solo un cambio de gobierno, es la puerta de entrada a una nueva forma de gobernar que se verá reflejada en los próximos años. Así que España, prepararse. Por otro lado, Plutón, en una cuadratura al nodo norte en Aries, y bueno, al nodo sur también en Libra. Esto nos está hablando de un nuevo liderazgo. Hablé mucho de esto, te invito a que vayas a ver el video del cambio del eje nodal a nivel mundial para que puedas interpretar lo que significan los nodos en Aries-Libra, que es el nuevo eje. Porque Plutón está en una cuadratura a estos nodos, y el nodo norte en Aries nos está hablando de un nuevo liderazgo, una nueva forma de liderar. O sea, que acá viene, como les dije, no solo el cambio de una persona, sino que va a ser una nueva forma de llevar adelante el gobierno y la administración del país. Fíjense que la Luna está en la casa número 11, arriba de todo, y está en una conjunción a Saturno. Esto nos está indicando de que acá va a haber mucho pueblo apoyando a la derecha. Yo siento que el representante que tenga que ver con la derecha es el que va a salir con la mayoría de los votos y es probablemente el que va a ganar esta elección. La Luna en Astrología Mundana es el pueblo, y Saturno representa mucho a todo lo que sea derecha y estructuras como más de la ley y el orden, mientras que nosotros podemos ver también que está Neptuno en esa misma casa, pero en la otra punta. Qué mágico que es cuando podemos observar, tomarnos ese momento de observar. Ustedes ya saben que yo no miro a la astrología de una forma muy tradicional, y soy muy de la observación, y me pareció muy mágico ver como en esa misma casa 11, que tiene tanto que ver con el líder del pueblo, el líder de las masas, un poco todo lo que es el aspecto y el apoyo social, que tenga a Saturno, la derecha, y en la otra punta, a Neptuno. Neptuno, todo lo que tenga que ver con izquierda, populismo, socialismo, comunismo, todas estas esferas. Entonces, como les dije, acá llega una nueva persona, pero esa persona difícilmente va a poder gobernar sin llegar a acuerdos con ese Neptuno, o sea, con todo lo que sea la izquierda, el socialismo, el comunismo, o estas esferas, si se quiere, ideológicas. Va a haber una batalla ideológica en España. Empieza un momento donde, como les dije, gana una persona, pero no necesariamente esa persona va a poder tomar decisiones. Vamos a ver algo muy radicalizado, además, que tiene que ver con la lucha de los ideales, y como toda una esfera del pueblo que va a querer una cosa, y toda otra esfera que apoya otra. Entonces, realmente siento que va a empezar una batalla ideológica en España muy fuerte. Como dije, Neptuno en once, que implica la izquierda, y el socialismo. También podemos ver que ese Neptuno va a gobernar de alguna manera, por eso les digo, por ahí vos vas a estar el domingo celebrando que ganó esa persona que votaste, pero quiero decirte que esa persona no va a poder gobernar sola. Puede que sea un gobierno de derecha, con algún tipo de alianza con la izquierda, o en una confrontación tan directa que va a ser imposible que tome decisiones. La casa número once, muy fuerte, tiene que ver esto con el Parlamento, el Congreso, no sé cómo lo llaman ustedes allá, pero estas esferas donde se toman decisiones en conjunto. Fíjense que el parte del infortunio está en la casa número siete, y eso nos está hablando, la casa número siete tiene mucho que ver en la astrología mundana con los pactos, los acuerdos, también tiene que ver con relaciones internacionales, tiene que ver con mucho tema de leyes también, y con las elecciones puntualmente. Y fíjense que en esa casa siete queda el parte del infortunio, que es el parte de la desgracia, el punto de la desgracia. ¿Qué significa? Que estas elecciones van a ser una herida para el país, van a ser una herida. Vienen cosas muy conflictivas para España. Y estas elecciones es como que traen ese cambio, pero que al estar tan polarizado va a terminar generando una gran herida en cómo está conformada esta patria. Por otro lado también, el parte del infortunio en la casa número siete nos habla de un momento caótico y crítico en todo lo que sea llegar a acuerdos, en todo lo que sea querer implementar leyes o normas. Es como que va a ser un momento, va a ser como todo va a ser angustiante, todo va a ser como una batalla campal ese momento, ese lugar, ese lugar de decisiones conjuntas. Entonces, el parte del infortunio en casa siete nos habla de un periodo donde las alianzas, los pactos y los tratos van a ser muy perjudiciales o angustiantes, será una zona de conflicto y de preocupación. Muchos cambios también se avecinan con relaciones internacionales que se van a estar gestando para más adelante. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver un poco también lo que fue, lo que es la revolución lunar de agosto, ya más directamente, pero más o menos para que te cierre un poco las elecciones, es que gana la derecha, pero va a tener que gobernar con la izquierda. Gana lo que representa Saturno con un gran apoyo del pueblo, pero Neptuno está tan presente que va a ser muy difícil que se pueda tomar un solo rumbo. Acá hay algo como de que se agrieta el piso y hay como dos esferas de liderazgo y esto va a traer mucho caos y conflicto. Como te decía, la revolución lunar para agosto, vamos a tener un liderazgo solar en Leo, que quiere ser reconocido. Entonces yo siento que la persona que gana estas elecciones de derecha se va a poner como muy en una cosa de acá mando yo, las decisiones las voy a tomar yo, no nos van a poder imponer o no sé qué. Como una persona que se va a poner muy en líder, como que no se va a bancar, que ese Neptuno o que ese lado de la izquierda le quiera venir a minar el camino, que quiere ser, como dije, un presidente que va a querer tener su propio reconocimiento, pero su casa 7, su zona de pactos, va a estar tan complicada que va a tener que aprender a liderar de otra manera. Porque o aprende a liderar de otra manera o lo educan. Y sé que vos me entendés lo que estoy diciendo. Así que ojo con ese nuevo presidente y con lo que quiera imponer. Yo siento que acá también va a haber algo como que él va a tener que tragarse el ego, va a tener que tragarse esa angustia, esto le va a generar una gran frustración. Y con un ascendente en Libra, que va a ser la revolución de agosto, como te decía, va a estar cerrando ciclos con el carácter nacional. Yo siento que todo este cambio que va a traer tanta polarización, tanta batalla ideológica, un presidente que le va a costar mucho presidir y que la izquierda va a estar presente, minándole el camino en todo momento. Va a cerrar un ciclo, porque el Nodo Sur va a estar en Libra, que es el ascendente que tienen en la revolución de agosto. Un ciclo con el carácter de la nación, que va a buscar equilibrio, pero que no se lleva bien con los otros. Entonces, va a haber todo un conflicto interno. Va a haber todo un conflicto interno. La casa 1 define la situación interna del país. Y es una situación interna que se va a empezar a llenar de conflictos entre unos y otros. Por otro lado, en la revolución de agosto, esperen que les voy a poner la carta de la revolución de agosto para que la puedan ver. Bueno, acá te estoy compartiendo en pantalla la revolución de agosto, la revolución lunar, que es la energía mensual de agosto para España. Y ahí podés ver el ascendente en Libra, como te decía recién, que va a estar con el Nodo Sur en Libra. Entonces, ¿qué significa? Que se cierran ciclos de cómo era la identidad de España, de cómo fue. Siento que esto, como digo, es una España que fue y una que va a ser a partir de esta elección y de todos los conflictos que se avecinan. Así que España, te digo, prepárense. Entonces, como te decía, fíjense lo que es la Casa 7 en esta revolución de agosto. Está como totalmente conflictuada, ¿no es cierto? Tiene a Quirón, la herida, tiene el parte de la desgracia, tiene el Nodo Norte en Aries, aprender un nuevo liderazgo para superar la herida que eso va a generar en el presidente nuevo y la frustración de parte del infortunio que va a tener esta persona porque no va a poder tomar decisiones e implantar las normas, las leyes o los cambios con los que él venía en su cabeza queriendo hacer. ¿Está bien? Plutón, desde la Casa 4, si te fijás, está en la Casa número 4, abajo. La Casa 4 es la casa, ¿no es cierto?, que tiene tanto que ver con la identidad por pertenencia del país, las condiciones de vida de la gente. Y quiero decirte que acá, Plutón, muchos cambios que vienen para España. Primero Plutón destruye y después regenera. Entonces es como que acá se va a revelar una gran oscuridad que estuvo escondida en etapas o gobiernos anteriores y que van a afectar duramente la calidad de vida de los españoles. La sociedad, la economía, fíjense que ese Plutón está haciendo una inconjunción con la Luna Negra y con Venus en la Casa 11. Entonces, esto nos está indicando que puede traer movimientos de sindicatos, de agrupaciones, que van a estar reclamando. Viene un momento de gran caos. Va a salir a la luz la verdadera situación en la que está España hoy. Y se van a destapar cosas que van a tener que ver con la economía, que van a tener que ver tal vez con el fondo que tiene España, si hay deuda. No sé si España tiene deuda, pero me parece que acá van a salir a la luz muchas cosas que van a... Es como que los españoles de repente van a decir, ah, pero estábamos de esta manera. ¿No es cierto? Y esto yo no quiero decir como que es culpa de un presidente o de otro. Puede ser algo que se viene acumulando con los años, ¿no es cierto? Que no necesariamente es responsabilidad de una persona. Pero me parece que acá se va a poner mucho en evidencia la transformación que va a ser necesaria y el estado real de las cosas. Las condiciones de los trabajadores, las condiciones del salario y el movimiento de las organizaciones, como les decía. Sorpresas, va a haber muchas sorpresas sobre la situación económica que tenga que ver con el país, si tiene deuda, con impuestos, prepárense, porque tienen a Urano en la casa 8, la casa de los impuestos, la casa de los cambios violentos, la casa de la deuda y la casa de la administración del dinero de otros. Entonces, Urano va a traer un momento de cambios violentos, repentinos. Se viene una restricción y un gran ajuste para España. Puede también esto hablar de un gobierno que va a buscar controlar, así sea por la fuerza. Entonces, a mí me preocupa, como les dije, que el presidente que va a ser electo, que insisto, va a ser de derecha, quiera imponerse. Así sea por la fuerza, pero se va a estar chocando con una casa 7 tremenda y se va a generar un gran caos, como dije, la casa 8, cambios violentos, con Urano, que es como la situación repentina, sorpresiva y, ¿no es cierto?, el terremoto. Y viendo temas ya más para lo que sería la revolución, como les decía, un adelanto de la revolución solar, para que vayas teniendo una idea también como hacia dónde va España, con todo lo que te estoy diciendo. Va a ser con un sol en Leo, esa revolución solar. Y va a tener un sol en conjunción a Marte. ¿Está bien? Voy a ponerte la carta para que también la veas. Bueno, acá te estoy compartiendo la revolución solar de España, ¿sí?, para lo que es, desde 2023 a 2024. Entonces, con esto te vas a ir dando una idea, hermano español, de lo que se va a desatar a través de esta elección. Como te decía, un sol que va a estar en Sagitario, con Marte, con Marte, conjunción Marte. Entonces, un gobierno que va a buscar concretar el poder y que va a tener muchos conflictos con los acuerdos, no podrá imponerse en muchas de las cosas que va a querer hacer y eso va a poner un carácter interno muy violento. Cuando hablamos de la Casa Uno, insisto, de un país, hablamos de el carácter de la nación, la situación interna, o sea, el mundillo interno de esa nación, las condiciones, ¿no es cierto?, de ese mundillo interno, la situación como el clima social que va a haber, es la Casa Uno, la identidad, ¿sí? Entonces, como dije, con Marte, a mí me parece que acá va a venir un periodo de violencia, situaciones de violencia, de agresión, un clima muy tenso y el sol está conjunto a Marte. Entonces, eso nos está indicando de que es un sol, el sol en la astrología mundana tiene mucho que ver con el gobernante, pero también es el carácter de la nación el sol. Entonces, siento que acá esta polarización que se va a generar va a traer situaciones de mucho conflicto y de violencia en España. Y un líder que posiblemente puede llegar a ponerse bastante picante, agresivo, y que puede llegar a querer usar las fuerzas públicas para controlar el caos que se puede desatar, ¿no es cierto?, a nivel de situaciones, no sé, ya sea de las calles, protestas, o situaciones de conflicto, y se viene muy tenso y denso el ambiente. Se vienen tiempos complejos para este país, mucha polarización y mucha discusión y mucho tema sobre los intereses de grupos polarizados ideológicamente. Se viene un clima de violencia. Plutón desde la casa 2 en esa revolución, que es lo que viene, caída de las estructuras económicas de España. Va a haber una gran depuración y la economía española va a tener un efecto de shock y de alto impacto. Asuntos internos, domésticos y las condiciones generales, muy alborotados. Marte es el gran alborotador del Zodíaco y va a estar alborotando mucho el clima de España. Neptuno en la casa 4, la casa, como les digo, de la identidad por pertenencia, las condiciones de vida, ¿no es cierto? Al estar Neptuno, Neptuno es el planeta del caos. En la astrología mundana es un planeta que trae el caos, trae la conspiración, trae mucho el tema de robos, de crimen, trae mucho el tema de los complots, las traiciones, todos traicionándose contra todos, es como un clima recontradenso. Entonces es un medio interno que va a tener España, muy caótico. Y también Neptuno nos está hablando mucho de las condiciones de vida en el sentido de que como Neptuno es el regente de la casa 12, y la casa 12 son las miserias reveladas, al estar en la casa 4, que tiene tanto que ver con esas condiciones de vida, yo siento que se va a revelar una situación económica que va a ser muy compleja, mucha gente que puede quedarse sin trabajo, o mucha gente cuya calidad de vida ha desmejorado y va a seguir desmejorando. Y entonces Neptuno nos está hablando de un momento donde se va a revelar esa situación complicada que está teniendo la gente, la sociedad, el pueblo. Y también otro tema que es que la casa número 4 siempre representa al partido de oposición a la administración actual o a la administración elegida, a la que esté gobernando. Y fíjense Neptuno, la izquierda, socialcomunismo, populismo. Entonces la izquierda y todos estos grupos más socialistas van a generar un caos interno tremendo para marcar fuertemente la oposición a la casa número 10 y al medio cielo que es el gobierno que se ha elegido en estas elecciones del 23. Por eso les digo, Neptuno conspirando, complotando, traicionando, alborotando. Viene un momento realmente complejo para España. Luego vamos a estar analizando en otro video esta misma revolución solar, pero más en detalles. Porque en realidad este video estaba pensado para contarles un poco las elecciones que tienen ahora el 23. Con qué configuración se establece el nuevo presidente o gobierno. Y un poco la revolución de agosto, para que sepas un poco el próximo paso. Pero quiero que sepas que esto va a ser una escalada de conflictos. Y ya para la revolución, ya vas viendo lo que viene para todos ustedes España a partir de diciembre. ¿Está bien? Luego voy a estar haciendo un análisis más cerca de la fecha. del cumpleaños de España con la revolución solar para que vayas teniendo presente la esfera de tiempo desde el 23 hasta el 24, cómo va a estar un poco la situación para España. Pero sí decirles, mis amores españoles, que esta elección marca un antes y un después para España. Esta elección marca un cambio total de rumbo en el sentido de que se va a generar un caos en España tremendo, tremendo lo que se viene. También decirte que este presidente no va a poder gobernar, va a tener que tragarse muchas cosas y va a tener que aprender a negociar incluso con lo que no quiere. Y su tendencia va a ser a querer imponerse, pero me parece que lo van a bajar de un ondazo. O sea... Y esto, al ser un clima político tan complicado, va a afectar indefectiblemente las condiciones de vida de los españoles. Se viene un tiempo de mucha violencia, de mucho caos, y la situación económica plutonizada, donde siento que realmente puede venir un gran derrumbe para la economía española y ojo con los impuestos, ojo con que sorpresivamente los cambios van a ser violentos y puede que mucho, ni siquiera te lo imagines el día de hoy. Así que bueno, desde ya les voy a agradecer a todos mis hermanos españoles que me dejen en comentarios un poco cómo está la situación, qué es lo que está pasando ahora, que me vayas compartiendo las predicciones cumplidas luego. Y bueno, desde ya por supuesto agradecerles el apoyo de siempre y nos vemos en una próxima entrega.